Luego de varias denuncias de parte de mujeres que sufren acoso sexual en las calles y en el ámbito laboral, la expresidenta de Aerolíneas Argentinas y General Motors, Isela Constantini declaró, si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar. Fue durante una entrevista de NL en donde Isela Constantini externó su opinión sobre la problemática que día a día sufren las mujeres, habló de cómo debían vestir en el trabajo. Si uno quiere ser respetado profesionalmente, en tu ambiente de trabajo tenéis que ir vestido para que te respeten profesionalmente, te puede interesar, AML o en el table dance. Hasta aquí llegó la cuarta transformación sin más destacó que, naturalmente, si un hombre ve a una mujer con escote, los ojos se les van a ir, lo cual calificó como cualidad a la hora de vender algo, tengo la voz más fuerte, o una presentación más fuerte, entre las preguntas que le hicieron a la empresaria resaltó, ¿Qué recomendás para una presentación? Mejor no escote, mejor no pollera corta. Ante esto la expresidenta de General Motors respondió, y depende si querés vender algo. Y necesitas de eso, si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar. Tras estas, recomendaciones que hizo a las principales víctimas de acoso sexual, en redes sociales generó polémica y la lluvia de comentarios en contra de la postura de la ejecutiva no tardó en sobresaltar. ¿Te puede interesar? ¿Cambio de sexo? Así es el reto de ser transgénero. Recientemente la actriz Telma Fardín reveló que cuando tenía 16 años, durante la grabación de la serie Patito Feo, Juan D'Artés la violó y como consecuencia de estas declaraciones, miles de mujeres se unieron a Fardín y otras tantas aprovecharon para denunciar abusos. Después de que se hiciera pública la postura de Isela Contantini ante este tema, Carla Peterson, actriz que apoyó a Telma y que además reclama la legalización del aborto, escribió en sus redes sociales, No Isela, entre todas te explicaremos por qué. Con buena onda, nada justifica el acoso sexual. Según estudió en el 2016, la Universidad de Iowa publicó un artículo analizando la manera en que los hombres percibían la ropa femenina. Los resultados mostraron que si bien la ropa o el atractivo de la mujer jugaba un papel en referencia al sentimiento de atracción de un hombre, los que estuvieron entrenados previamente por los autores del estudio en expresión corporal pudieron claramente notar que si hay una diferencia entre que una mujer esté sugiriendo un encuentro o no, independientemente de la vestimenta. El estudio también arroja como resultado final que nada justifica el acoso sexual. Ni el atractivo, ni la vestimenta. La realidad de la vestimenta se convierte en un verdadero problema y hace que las jóvenes se sientan incómodas usando ropa ajustada por miedo a que un desconocido se propase, pues el más ligero tocamiento tiene que ser con consentimiento, no importa el contexto. Su EPS, la marca de bebidas carbonatadas, se alió con la agencia Ogilvy para realizar un experimento social en Brasil, ciudad donde el 86% de las mujeres es acosada cuando sale de fiesta. Así, con la ayuda del desarrollador tecnológico, Naguib Nasif crearon, el vestido para el respeto, una prenda para un antro, pero con sensores para medir las veces que una mujer es tocada. Durante casi tres horas, tres mujeres lo usaron en un antro y el resultado fue alarmante, las tocaron 157 veces sin su permiso. Punto. Lamentablemente la realidad supera cualquier razón, la mujer es acosada y si, la ropa tiene algo que ver, aunque esa razón no se acepte.